Un masculino de nombre Edwin N. fue condenado a 16 años de prisión por el delito de violación agravada cometido en contra de su sobrina menor de edad, esto en el municipio de Chietla. La Fiscalía General del Estado de Puebla fue quien hizo las indagatorias pertinentes de este caso y encontró culpable a Edwin N. El agente del Ministerio Público acreditó que el 15 de marzo de 2021 Edwin N. de 29 años de edad pasó al domicilio de la víctima de entonces 10 años en la localidad de Temaxcalapa de Gabino Barreda en el municipio de Chietla para que lo acompañara a Tenzingo. En el trayecto orilló su camioneta y atacó sexualmente a la niña. Una vez que el agresor fue aprendido en julio de 2021 y puesto a disposición de la autoridad judicial, la Fiscalía del Estado dio seguimiento a las diversas etapas procesales logrando confirmar la responsabilidad de Edwin N., por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria en su contra. En la Audiencia de Individualización de Sanciones se le impuso como pena 16 años, 6 meses de prisión y una multa de $31.725 y $89.620 como recuperación del daño material.